La doctora Carla Sequeira de la CPDH denunció que se encuentran en mal estado siete personas detenidas en Esquipulas, isla de Ometepe, ya que estos fueron golpeados por la Policía Nacional y aún así se les está llevando un juicio, tomando en cuenta que son personas también de la tercera edad. El estado delicado en que se encuentra, mi representada de manera especial, doña Juana, está con el ojo morado, tiene golpes en la parte de la mano, la rodilla prácticamente no puede caminar, está completamente golpeada, tiene moretones en la parte de las costillas, el señor Justo de igual manera tiene grandes moretones y también tiene una lesión en la parte de la cabeza, así como también Edwin y Edman, a uno de ellos le quebraron los dientes de la parte delantera. Esto fue un acto completamente criminal y abominable por parte de la Policía Nacional que estamos hablando, que doña Juana y don Justo son personas ya mayores de edad. Doña Juana es una mujer que está a punto de cumplir los 60 años y don Justo ya raya los 62 años. Estamos hablando de que la Policía Nacional se ensañó con personas mayores de edad, de personas de la tercera edad y están gravemente heridos. Ellos son hipertensos, pero además tiene rajada la cabeza. Don Adolfo está todavía en el hospital de Rivas, él está quebrado prácticamente a las costillas, es un señor de 82 años. Obviamente está crítica la situación, él no está siendo procesado dentro de este proceso. Asimismo agregaron que están siendo procesados por los delitos de homicidio grave de frustración, entre otros. Queremos denunciar también al señor juez Albir Ramos, juez séptimo distrito de audiencia, en vista de que nos cercenó prácticamente el derecho a la defensa. La doctora Carla Sequeira, este servidor, la doctora Anárquez Martínez, intentamos interponer una excepción por falta de competencia territorial y el juez la negó de entrada sin ni siquiera entrar al contradictorio en vista que, y lo estableció así. Para él no correspondía interponer esa excepción, pero no es la cuestión que para él, es lo que dice la ley. Noticias 12, Darlen Tellez.